de Medellín, que estará ubicado en el aeropuerto Olaya Herrera. MetroPlus explicó que será un parqueadero para buses eléctricos. Según la empresa, este habitual espacio de estacionamiento que existe hoy en el barrio Fátima va a desaparecer. El aeropuerto Olaya Herrera de Medellín tendrá un parqueadero de buses eléctricos de MetroPlus en los próximos años. Según ha explicado la empresa de transporte, las obras arrancarían en enero del 2022. El CLT va a ser el gran centro logístico de transporte donde van a reposar todos estos buses y donde esperamos poder darle más espacios a la ciudad. Ese nuevo espacio, que tendría los diseños listos en diciembre, permitirá ampliar en 20.000 metros cuadrados los espacios de recarga, parqueo y mantenimiento de la operación de movilidad terrestre de la ciudad. Buscamos que la ciudad siga trabajando en la disminución del CO2 en el aire. Actualmente, en el Valle de Aburrá, ruedan 65 buses eléctricos de 12 metros. Se prevé que, con la adecuación de nuevos espacios de parqueo y de carga, la subregión pueda obtener más de estos vehículos amigables con el medio ambiente.